Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo descargar e instalar Steam en nuestra computadora. Primero vamos a ingresar a la página web de Steam, así que si buscamos Steam en Google, vamos a ver que el resultado que tenemos que buscar es el que dice steampowered.com, así como vemos acá. Vamos a ingresar. La empresa que hace Steam se llama Valve y el sitio web de Steam es steampowered.com, así como vemos acá. Y lo que vamos a necesitar para usar Steam es crear una cuenta, así que vamos a donde dice iniciar sesión. Y si ya tenemos una cuenta, simplemente podemos ingresar usuario y contraseña, y si no, vamos a donde dice únete a Steam para crear una cuenta nueva. Simplemente tenemos que poner nuestro correo electrónico dos veces, nuestro país, completamos el CAPTCHA y vamos a ver que Steam nos pide que verifiquemos nuestro correo electrónico. Así que tenemos que entrar a nuestro mail y hacer clic en el link de Steam que nos llegó recientemente. Así que buscamos ese mail y vamos a verificar nuestro mail haciendo clic en el link que nos envía Steam. Y luego de verificar el mail vamos a poder crear nuestro nombre de usuario de Steam y nuestra contraseña. Si se fijan nos dice que esta ventana nueva que se abrió la podemos cerrar. Y donde estábamos creando la cuenta ahora nos va a permitir elegir el nombre de usuario y luego la contraseña. Así que una vez que ingresamos nuestro nombre de usuario y contraseña, le damos al botón que dice hecho y ya vamos a poder ingresar a nuestra cuenta de Steam. Y ahora vamos a buscar este botón que dice instalar Steam que tenemos en la parte superior. Le damos a dar clic y vamos a elegir la opción que tenemos acá en azul que dice instalar Steam. De esta manera vamos a descargar el instalador de Steam para instalarlo en nuestra computadora. Esperamos a que se termine de descargar y podemos abrir el archivo desde acá o podemos ir al explorador, ir a la parte de descargas donde se descargó este archivo y abrirlo con doble clic o clic derecho y abrir. Y vamos a ver que el instalador de Steam es muy simple, simplemente tenemos que seguir unos pocos pasos. Lo único que puede llegar a resultar un poco molesto es que a veces demora un poco la instalación, también depende un poco de nuestra conexión a internet. Así que aceleramos esta parte de la actualización y una vez que termina de instalarse Steam vamos a ver que nos pregunta si queremos crear una cuenta o iniciar sesión. Como ya habíamos creado una cuenta nos conectamos a nuestra cuenta con nombre de usuario y contraseña. Les recomiendo tildar la opción que dice recordar mi contraseña porque si no nos la va a pedir cada vez que abramos Steam. Y van a ver que Steam, el programa, es casi idéntico al sitio web así que no va a haber muchas diferencias y de hecho podemos hacer casi lo mismo en ambos. Ni bien instalamos la aplicación nos aparecen estos botones grandes en azul que nos dan opciones básicas. Y en este caso vamos a ingresar a la que dice juegos gratuitos porque les voy a mostrar cómo instalar juegos tanto gratuitos como pagos. Si se fijan esta opción está dentro de biblioteca que es la sección que va a reunir todos los juegos que tenemos en Steam. Y si tocamos en el botón que dice juegos gratuitos nos va a llevar a la tienda, no importa que sean gratuitos, todos los juegos aparecen en el sector de tienda. Y si deslizamos hacia abajo vamos a poder encontrar algunos juegos que nos sugiere Steam y de hecho podemos filtrar por ejemplo por los juegos más vendidos. En el caso de los juegos gratuitos serían los más descargados. Por ejemplo nos aparece el Counter Strike, nos aparece el Lost Ark, el PUBG, nos aparece el Apex Legends y varios juegos más. Y van a ver que también podemos filtrar por etiquetas, así que si queremos buscar un juego de acción de aventura, indie, 2D, vamos a poder filtrar por eso y también ver los juegos gratuitos o pagos. Así que vamos a ir a la parte de 2D que serían juegos con estética más antigua. Y vamos a buscar un juego gratuito para instalar para que vean cómo se instala un juego en Steam. En este caso tenemos el Fallout Shelter así que vamos a hacer clic en el juego. Y va a ser tan simple como una vez que se abra la página del juego vamos a deslizar hacia abajo y vamos a buscar el botón verde que dice jugar. Este botón directamente nos va a permitir instalar el juego. Si quisiéramos ver los requisitos para que funcione en nuestra computadora podríamos deslizar hacia abajo y ahí los vamos a encontrar. Y acá nos pregunta si queremos crear accesos directos en el escritorio. Vamos a siguiente, aceptamos el acuerdo y se va a empezar a instalar el juego. Podemos cerrar esta ventana mientras el juego se instala y si queremos ver cómo va el progreso de descarga e instalación del juego. Vamos a la parte de biblioteca y vamos a ver que en la barra de la izquierda nos aparece el progreso de instalación del juego. Como ven dice descargando y podemos ver cuánto tiempo falta e incluso pausar la descarga si lo queremos hacer por alguna razón. Así como instalamos un juego desde la aplicación de Steam también lo podemos hacer desde la página de Steam que en realidad funciona casi de la misma manera que la aplicación. A veces es un poco más cómoda la página porque quizás nos resulta un poco más fácil encontrar ciertos juegos. Así que para buscar algún juego simplemente vamos a la tienda y si se fijan tenemos esta barra azul que nos permite ver distintas categorías o por ejemplo lo más vendido, lo más destacado. Y ahí vamos a poder encontrar distintos juegos. Por ejemplo free to play son los juegos gratuitos y vamos a instalar un juego desde la página de Steam para que vean lo fácil que es. Simplemente buscamos un juego como hicimos antes podemos buscar por categorías, por etiquetas, así que vamos a la parte de 2D nuevamente para instalar un juego que sea liviano, que se instale rápidamente y podamos jugarlo enseguida. Así que vamos a buscar un juego como el Tab Ninja y simplemente para instalarlo ingresamos al juego, deslizamos hacia abajo al botón verde que dice jugar. Nos pregunta si tenemos instalada la aplicación de Steam, le decimos que sí y le vamos a permitir que abra la aplicación desde el navegador. Y una vez que hicimos eso el proceso es exactamente el mismo que cuando instalamos el juego directamente desde la aplicación. Nos pregunta sobre los accesos directos y después si abrimos la aplicación de Steam vamos a poder ver el progreso de descarga e instalación en nuestra biblioteca. Si se fijan el Fallout todavía se está descargando pero el Tab Ninja ya se descargó y simplemente tenemos que tocar el botón verde que dice jugar para poder jugar al juego desde Steam. Tan simple como eso, elegimos nuestro juego en la biblioteca, tocamos jugar y ya podemos empezar. Para que el video no sea muy largo no nos vamos a poner a jugar pero acá vemos que el juego ya está instalado y podemos jugar sin ningún tipo de problema. Lo último que les quería mostrar es cuál es la diferencia con los juegos comprados porque recién instalamos juegos gratuitos. No es mucha la diferencia así que por ejemplo si quisiéramos ver un juego que tiene precio vamos a la tienda y buscamos uno rápidamente. Por ejemplo el Among Us para Steam en este caso tiene precio, es muy bajo, es muy barato pero hay que pagarlo. Y van a ver que es muy simple, tenemos que deslizarnos hacia abajo, nos aparece el botón de añadir al carrito y esa va a ser la principal diferencia. En vez de jugar va a decir añadir al carrito y después si compramos para nosotros o como un regalo. Y en este caso me pidió que vuelva a ingresar usuario y contraseña y algo que es bastante común en Steam que es que me pidió un código que me envió a mi dirección de correo electrónico. Así que simplemente busqué el código en mi correo, lo pegué acá en Steam y lo que nos va a pedir obviamente es que elijamos el método de pago, por ejemplo tarjeta de crédito. Simplemente ingresamos los datos de nuestra tarjeta y después vamos a poder ingresar a la biblioteca de la aplicación de Steam y jugar nuestro juego una vez completado el pago. Así de simple funciona Steam. Obviamente hay juegos que son bastante pesados así que si tocamos el juego dentro de la biblioteca podemos tocar donde dice descargando para ver el progreso de descarga e instalación del juego. Y ver más o menos cuánto tiempo falta para poder empezar a jugarlo. Así que espero que les haya servido este video. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse para ver muchos más videos como este. Nos vemos.